A sus espléndidos 40 años no para de trabajar ni un segundo. Y esta vez Nieves Álvarez se presenta como embajadora de una marca de perfume con el que se identifica. La modelo se prepara para estas Navidades a pesar de que son más incesantes los rumores de crisis matrimonial con su marido Marco Severini, con quien lleva casada desde el año 2002 y tienen tres hijos. No, es que vamos, no entro. Hay cosas en la vida que no merecen la pena. Bueno, pero es que cualquier pareja tiene esos momentos y en el fondo es normal, normal. No tengo nada extraño que no tenga cualquier mujer del siglo XXI. No, no somos parecidos para nada, 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 no tenemos nada que ver, nada. Quizás eso. Claro. ¿Por los opuestos? Eso, eso, eso. Nada que ver, nada. Pero quizás también por eso, ¿no? Luego nos entendemos muy bien. Pero como tenemos trabajos que son muy, sabes, que nos hacen así viajar mucho, pues ya está, descansas. No, 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 no. Nieves Álvarez y el empresario mantienen una estupenda relación a pesar de que a principios de octubre saltaba la noticia de un distanciamiento. Sin embargo, la modelo afirma que pasará estas Navidades junto a su marido y a sus hijos entre Italia y España. ¿Puedo hacer clic대emente? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer clic?